Continuemos con Cersal de la Tierra y el signo de Acuario. Para mis compañeros de signo, voy a mover la sudadita para acá, traje un jaspe, que también lo tenemos aquí. Vamos a cargar las energías del jaspe para Acuario y al cargarlas vemos que Acuario tiene sus perspectivas abiertas perpendicularmente. Perpendicularmente significa que lo que vienes haciendo está bien, pero que también debes influenciar a otras personas en lo que estás haciendo. Esto es convertirse literalmente en Sal de la Tierra. Cuando tú le entregas a otras personas tu conocimiento, expandes tus ideas, querido Acuario, y al hacerlo, logras que otras personas también adquieran experiencia, conocimiento. Allí hay un beneficio colectivo. Eso es típico de los maestros. El maestro le enseña al niño, querido Acuario, y el niño aprende, pero también el maestro se ve regocijado. Por eso dicen por allí que el discípulo no es el que más aprende, sino que el maestro está en aprendizaje constante. Las energías del jaspe rojo han dicho para el signo de Acuario que debe influenciar no solo su camino, sino además el camino de otros. Como una recomendación todavía mayor, volvemos a cargar las agujas y ahora preguntamos por el futuro de Acuario. Se abren otras geografías, geografías diferentes, viajes que pueden ser propicios para la adquisición de nuevos conocimientos. Gracias. Gracias.